Traigo una palabra Habrá para ti, no desanime Todo que has pedido al Señor Ya está viniendo Estos días Dios te vio llorando En un rincón escondido Ya no se escucha más tu voz Se oye solo tu gemido Pero este Dios que me vio aquí Sabe de todo Él me mandó hablar que va a cambiar tu rumbo Él está enviando el consuelo Para tu alma Él juzga esa lágrima ahora Toma calma Pasará Pasará En breve esa lucha Pasará Si estás llorando en breve En breve vas a sonreír Esa lucha que luchando está Tú vas a vencer Música Pero este Dios que me envió aquí Música Sabe de todo Música Música Él me mandó hablar que va a cambiar tu rumbo Música Él está enviando el consuelo Para tu alma Música 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 Si están llorando en breve vas a sonreír Esa lucha que luchando está, tú vas a vencer Pasará en breve esa lucha Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír Esa lucha que luchando está, tú vas a vencer Pasará en breve esa lucha Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír Esa lucha que luchando está, tú vas a vencer Pasará en breve esa lucha Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír Esa lucha que luchando está, tú vas a vencer Pasará, si están llorando en breve vas a sonreír